Ray Minas, Anthony Queen y Deborah Paget en Corrientes Traicioneras. A love's kisses no longer burning to fill us with sorrow. Glad are we to lose the sting of yesteryear. Glad are we to see a springtime reappear. And so we stand The fates can't ignore us A new world before us At the river's edge It's a lot of heat Yes, a lot of heat It's a lot of heat Yes, sir What a beautiful car you have I'm selling it No, thank you Is it going to be a cacer? Yes, I think You know a man named Cameron Ben Cameron Of course If he needs a guía, he's the best He knows the region Like the palm of his hand That's what they say Is it very far from his house? A about 30 kilometers From the front Then to the left I don't know if Ben Is accepting cacers He's recently cacered And he likes to work Near his wife Well, I don't blame you Is it agraciada? Of course, she's very beautiful Is it a cacer? Is pelirroja Como de un metro cincuenta y cinco Sí, señor Así es ¿La conoce usted? Se casaron en San Francisco Cuando Ben regresó de Corea Disculpe Listo Son nueve cuarenta y dos Tengo que transportar la gasolina Por eso la vendo cara Tenga diez ¿Qué clase de negocio tiene él? Por ahora es modesto Ben es un hombre luchador Tiene veinticinco O tal vez treinta cabezas de ganado Siga de frente Adiós Son nueve cuarenta y cinco Son nueve cu milongues Son nueve cuarenta y seis Padre Son nueve cuarenta y cinco ¡Cuidado! ¡No te acerques! Ven, ¿estás bien? Te hirió. No, pero me pisoteó. Parece que le gustó, ¿verdad? Déjame ver. Estoy bien. Saldrá un moretón, pero son cajes del oficio. Ven. Estoy bien, cálmate. Tengo que marcarlo. No hay otra manera de hacerlo sin quemarlos. Sí, claro. Puedo atarle una carta en la cola que diga que es mío. Y, Meg, no tienes que salir corriendo cada vez que tengo problemas. El toro pudo lastimarte. Está bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Ven! 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 ¡Ayúdame! ¡Que no oyes! ¡Ven, ayúdame! Ya, cálmate, cálmate. Cierra el grifo. ¡No te rías! ¡No te burles, oíste! Te dije que no lo usaras, que el tanque estaba sucio. Si hiciera caso de todo lo que me dices, estaría lucida. ¡No te enrores conmigo! ¡Dame la toalla! No es culpa tuya, nunca me escuchas, pero creo que eso cambiará. ¡No sabes lo que va a pasar! ¡No te adelante! ¡Largo! ¡Largo de aquí! Está bien, está bien. Oye, eso se seca pronto en este clima. Si no te das prisa, tendrás que usar escoba en lugar de toalla. ¡Déjame tranquila! Bien. Cariño, ¿qué hiciste con la medicina que tenía en el gabinete? ¿Qué medicina? La que uso para los becerros. Estaba aquí en una lata. Si te refieres a esa agua sucia, la tiré. ¿Que la tiraste? ¡Me costó 11 dólares! ¡Y yo que sabía que era medicina! ¿Por qué creíste que la tenía? ¿Por diversión? ¡11 dólares a la basura! ¡Ojalá haga crecer las piedras! ¡No lo hice a propósito y lo siento! ¡No puedo decir más! Y si tanto te preocupa el dinero, ¿por qué no aceptaste lo que te ofrecieron? Porque sí. Y voy a rechazar cualquier empleo. ¡Claro! Rehusaste 100 dólares semanarios. Meg, no soy guía. Soy ranchero. No lo entiendes. Tengo un rancho ganadero. Tal vez sea poca cosa ahora, pero será grande si me lo propongo. En nuestras vidas no hay diversión de ninguna especie. No hay más que trabajo desde que nos levantamos hasta que nos acostamos en la noche. ¡Ni siquiera tenemos baño! ¡Cielo! ¡Te juro que habrá de todo! El butano es un gas muy explosivo. La válvula de seguridad debe estar cerrada como te he dicho 160 veces. Si no la cierras, ¡vuela! ¡Y hay que arreglarlo otra vez! ¡Yo ya no quiero arreglar nada! ¡Me aburro de todo esto! Oye, está sabroso. ¿Qué era, eh? Un pastel, ignorante. ¿O has olvidado que hoy es tu cumpleaños? Qué tonto soy. Solo piensas en tus horribles vacas y toros, como siempre. Piensa desde ahora. ¿Por qué vas a ver que esta vaca se va a brincar las trancas? Meg, por favor, no digas eso. Vamos, vamos. Por favor, perdóname, ¿eh? ¿Qué quieres que haga? Descarga el camión y llévame al pueblo. Ya no resisto a seguir así. Pero qué tino tuve. Pensé que ibas a sufrir, pero no que te darías por vencido. No es eso, Ben. Jamás he sido cobarde. Vamos, Meg. ¿Qué pasa con nosotros? No debimos casarnos en primer lugar. ¿Y dónde estarías si yo...? Anda, termina. ¿Dónde estarías si no me hubieras sacado de California, verdad? Estaría todavía en la cárcel por violar mi libertad. Olvida eso, jamás te lo he reprochado. No, pero no lo has olvidado. No querías casarte conmigo. Estabas solo, ya no tenías amigos. Y creíste que harías una buena obra sacando a una chica de un apuro, casándote con ella. Así no se inicia un matrimonio. Meg, por Dios. Por favor, olvídalo. Lamento lo de la medicina, pero es que... Mira, hay que olvidar todo eso. No puedo olvidarlo. Si el matrimonio fuera bueno, me quedaría el resto de mi vida, pero no lo es. Ni siquiera hay amor y no se puede vivir sin amor. Había mucho amor con el otro, ¿no? Sí, es verdad. Y te metió en problemas y te dejó. Te dejó solo para purgar tu sentencia. Y cuando tu libertad condicional ni siquiera se presentó. ¡Sí! Si eso es amor, yo no lo entiendo. Todavía lo amas, ¿verdad? ¡Vamos, contesta! Dime que estás loca por él. Tal vez lo odie. ¡Pero no estás segura! ¡No lo entiendes! ¡No entiendes nada! Cuando se ama a alguien, nunca se está segura, aunque el amor te haga odio. Nunca sabes si es otra cara del amor. Así son estas cosas. Meg... Meg, ¿piensas regresar a su lado? No sé ni dónde está. De saberlo, jamás volvería. Te lo diré de este modo, Ben. Un hombre me llevó a la cárcel y otro hombre me salvó de la muerte. Es tiempo de que consiga algo yo sola, sin ayuda de nadie, solo de mí. Por eso me voy. Por favor, Meg, no. Te lo suplico, cariño. ¿Qué quiere? Señor Cameron. ¿Ven Cameron? Sí. Mi nombre es Denny. He oído mucho de usted. Y... Disculpe. Mi esposa. Mucho gusto. ¿Y qué se le ofrece, señor Denny? Quiero cruzar la frontera en viaje de cacería a lagos de Zapitán. Cruce el puente internacional en Aribaca, contrate un guía y no hay problema. Bueno, francamente esperaba volver con algo más que el límite legal. No quiero pasar por aduana, quiero seguir de frente y no quiero a otro guía. Lo quiero a usted. ¿Por qué me quiere a mí? Dicen que es el mejor, y es lo que quiero. Por la frontera oficial son veinte millas fáciles. La otra ruta son cincuenta millas de subir y bajar. No me interesa. Me dicen que cobra cien dólares a la semana. Le daré doscientos. Cuando mi esposo dice que no le interesa, señor, no le interesa. No podría comprarlo por mil semanarios, no pierda su tiempo. Déjame manejar esto. Hay muchos guías buenos en el país. Por ese precio puede conseguirlo fácilmente. Tal vez mi llegada fue inoportuna. Piénselo, señor Cameron. Si cambia de opinión... Por cierto, mi esposa va al pueblo. Estoy muy ocupado para llevarla. ¿Puede llevarla usted? Pero claro, con mucho gusto. Prefiero esperar hasta más tarde, cuando termines. ¿Por qué? El señor tiene un buen auto y mucho lugar. Permítame. Adiós, señor Cameron. Recuérdeme. Así lo has querido. Sí. No, no hay Fran. No hay Fran. Aquí está基本 de una zona de dinero. Me alegro mucho de verte. ¿Sabías que estaba aquí? Claro. Te he buscado desde hace tiempo. Te he echado de menos. También yo a ti, Nardo. Desde que fui arrestada, tú debiste volver de Los Ángeles esa mañana y no lo hiciste. Lo sé. Salí, pero nunca llegué contigo. Salí la noche anterior. Choqué con un auto en la carretera que va a Bakersfield. Volví en mí a las cinco semanas. Eso es mentira. Puedo enseñarte los datos del Hospital General de Bakersfield, si quieres. Son catorce meses de datos. Tú eres un genio en cosas así, Nardo. No podrás convencerme. ¿Me creerías esto? Nardo. Me tardé seis meses en escribirte una carta. Regresó diciendo destinatario desconocido. No sabía qué había pasado, hasta que fui a San Francisco. Para entonces había estado en el penal casi un año. Conseguí un abogado y le di dinero para conseguir tu libertad. Luego salí del estado. ¿A dónde fuiste? Chicago. Cuando me dieron mi libertad, tú no estabas. Lo sé, cariño. Estaba en Nueva York cuando llegó la carta del abogado. Llegó la noticia dos semanas tarde. Tomé el primer avión a San Francisco. Pero no te encontré. Te habías marchado. ¿Dónde esperabas que estuviera? No sé, querida. No te culpo. Solo que no quiero que me culpes demasiado. Después de todo, nos hemos encontrado. ¿Me crees, verdad, mi amor? No sé ni qué pensar. Me da miedo confiar en los seres humanos. Llévame al pueblo y no me hagas llorar. Detesto el llanto. Lo sé, cariño. Te ayudaré, permítame. No te molestes. Meg, ¿quieres cenar conmigo esta noche? No, creo que no, Nardo. Tengo que pensar en muchas cosas. Señora Cameron, ¿viene a divertirse un poco? Quiero cuarto con baño. Ben está trabajando. Es el 212. El primer cuarto a la derecha. Y subiré la maleta en cuanto atienda al caballero. Cuarto con baño. Cuando su menú de la señora, llévele un frasco de sales para baño. Sí, señor. Sándalo, si lo encuentra. Sí, señor. Sándalo, si lo encuentra. Just how much I miss you You'll never know Just how much I care And if I try I still couldn't hide My love for you You ought to know For haven't I told you so A million or more times You went away And my heart went with you I speak your name In my every place ¿Recuerdas la canción? Sí. ¿Y tu traje? Salón Pavor Real Hotel Palace San Francisco. Cuando decidimos trabajar juntos. No lo has olvidado. ¿Y qué pareja? La mejor de la profesión. ¿Por qué no fuimos sinceros? ¿Cómo que sinceros? Estapamos solamente a los ricos. Engañamos a los que nos querían engañar. Eso no carece de sinceridad. ¿Te acuerdas al petrolero de Dallas? Fue un tanto ingenuo. Me compraste un abrigo de mink y un anillo de brillantes. Sé que tiempos aquellos. Y lo empeñamos cuando estuvimos en París. No tuvimos mucha suerte, ¿verdad? Ah, no puedo decir que la pasamos estupendamente todo el tiempo, pero... Vamos a tomar una copa. Sí. Vamos. Hola, Barry. ¿Cómo estás, Ben? Qué bueno que viniste. El terreno junto al tuyo está disponible si lo quieres. Vine a venderte el mío. ¿Quieres comprarlo? ¿No te pareció bien mi oferta? Bueno, ahora sí. Un olfashion con whisky y un brandy con soda. Sí, no. Tengo un estupendo negocio esta vez. Mejor de lo que te imaginas. No, Nardo. Ya no quiero ser tu cómplice. No cuentes conmigo. Cariño, no me malentiendas. Será suficiente para vivir bien toda la vida. Un millón de dólares. Es lo que siempre he querido. Cuando lo conseguí, te busqué. ¿Cómo lo conseguiste? Cielo. Fuiste a la cárcel porque sabías lo que yo hacía. No quiero que eso se repita. Ya nunca te harán daño por algo que ignoras. Pero este negocio ya es un hecho. Se hizo, es bueno y muy seguro. ¿Y la policía te busca? No, no. Es lo más bonito. No me busca nadie. La policía busca una fortuna, pero no saben quién la tiene. No hay descripción, ni fotografía, ni nada. Solo un montón de preciosos billetes con la fotografía de Franklin impresa. Para eso querías que Ben te cruzara la frontera. Para escapar con el dinero. Bueno, Ben u otra persona. Quería a Ben porque quería a su mujer. Por el dinero que puedo pagar, contrataré a otro guía. ¿Sí? Claro. Y seremos tú y yo. Como siempre. Vamos, hay que brindar. Empezaremos de nuevo, Cielo. Su cena está lista, señor. Gracias. Bien, mi vida, brindo por ti. Dime qué te molesta. Es Ben. ¿El granjero? Creí que lo ibas a dejar. Y lo hice. Pero no sé si hice bien. De no ser por Ben, tú sabes dónde estaría. Pero, ¿por qué te preocupas? No lo quieres. No, pero es bueno. Eso importa mucho. ¿No piensas en mí? Sí. Y te amo, Nardo. No he querido amarte. Pensé que te había olvidado, pero... me equivoqué. En cuanto vi tu cara, cambié de parecer. Eres como un contagio del que no me puedo curar. Contrataré a otro guía. Saldremos de aquí en la mañana. No, tengo que ver a Ben junto contigo. Está bien. No me gusta la idea, pero si eso quieres... así tendrá que ser. Terminemos de la vez. Hola, Fred. Hola, Ben. ¿Puedo ver eso? Claro. 412, ¿eh? No está en su cuarto. ¿Dónde está? Salió hace cinco minutos. ¿Un hombre de un auto deportivo? Así es, Ben. Bien. Tengo tiempo de tomar una copa, ¿no? Por supuesto. ¿Qué hice de malo, oficial? Nada, espero. ¿Me han muestrado la tarjeta del registro? Yo me pasé un alto. ¿Iba demasiado a prisa? Muéstrame la tarjeta del registro. Si he violado alguna ley de tránsito, lo siento. Dígame lo que hice. Haga la multa y acabemos. No soy de la policía. Soy de la patrulla fronteriza. ¿La patrulla de la frontera? Así es, señor. Está cerca. Cubrimos toda esta zona. Y revisamos autos cada kilómetro. Abra atrás, por favor. ¿Atrás? Sí. ¿Tiene la llave? Oficial, ya es tarde y la señora es casada. Tengo que llevarla a su casa. Olvide que nos ha visto. Nuestro servicio es totalmente gratis, señor. No tiene derecho a catear mi auto sin una orden. Estamos buscando algo especial. Cubrimos la frontera desde Bronzeville hasta Tijuana. Saque la llave y enseguida. Tenga. ¿Qué te pasa? La patrulla no te dará problema. Son gente educada. ¿Por qué no quieres que abra allá atrás? ¿Quiere que me adelante un poco? ¡Norto! ¡Norto! ¿Qué has hecho? ¡Norto! ¡Norto! ¡Meg! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Meg! ¿Qué te pasa? Trataba de detenerte, mi amor. Creí que me ibas a matar. Creí que lo habías matado. Amor. A propósito. No sabía que estaba en reversa. ¡Ya lo sé! ¡Aceleras, mi amor! Vamos. ¿Te sientes mejor? Sí. Tenemos que caminar. Las piedras rompieron el tanque. Por favor. Son casi las tres. Manda a buscarlos. Mira, Ben. No te pongas en ridículo. Ya vendrán. He pasado por cosas parecidas. ¿Crees que eres el único a quien ha dejado la mujer? No bromees, Lourdes. Por favor. Es lo más normal. Pudo haberle pasado algo. Comisario, denos una mano. Es Harry Castleton. Lo encontramos en la 26. Según un hombre, me atropelló dos veces. Estaba una pelirroja con él. Era un auto color rosa. Lo hizo a propósito. Sigue, Harry. Sigue. No insistas. Está muerto. Mech, abre la puerta. Es preciso que nos cruce ahora. No contrataré a otro guía. Mech, abre la puerta. Y otra cosa. Tú nunca me has visto en toda tu vida. ¿Oíste? Mech, abre la puerta. Debí adivinar que estarías con él. Fuera de aquí. Lo siento, mi auto se descompuso. Tiene más que un auto de qué preocuparse. El hombre que atropelló tiene cuatro hijos. Fue un accidente. Ella estaba ahí, se lo dirá. Ponte ropa decente. Voy a llevarte a Rivaka. ¿Para qué? Para que les digas lo que sabes de todo esto. Yo no sé nada, Ben. Tienes razón. Fue un accidente, pero ella es cómplice. Sus huellas están en el auto y sin duda están también en el cadáver. Tiene que ayudarnos a cruzar la frontera. Ella solo tiene que decir la verdad. Te dije que te vistieras. No, Ben, no, Ben. ¡Claro que ya! ¡No, Ben! ¡Suéltame, por favor! ¡Suéltame! ¡Amen! ¡Voy a... ¡Dispare si tiene agallas! No necesito agallas, lo necesito a usted. ¡Te digo que conmigo! ¡Ven! ¡No puedo y lo saben! ¡Cállate! Cuando regrese me investigarán. Sabrán que violé mi libertad y pasaré otros diez años en el penal. ¿Por qué no cierres la boca? Conque, así están las cosas. La policía busca a la señora. Ahora sé por qué te casaste con él. ¿Qué piensas hacer? Vaya. Ustedes se merecen el uno al otro. ¿Nos ayudará o no? Ben, por favor. ¿Cuánto cree que valga la señora? Le ofrecí doscientos dólares, pero los rechazó. Fue antes de que matara a Castleton. Mil dólares. Tal vez eso valga usted. ¿Pero cuánto vale ella? Usted sabe más al respecto que yo. Cinco mil por todo. Ah. Yo diría diez mil. Ven, iré a la cárcel si te niegas. Ten piedad. Ella tiene razón, Cameron. No esperará que yo le ponga a su mujer un precio más alto que usted. No trate de engañarme, Denning. Los entregaré a los dos a la policía. Eso no lo dudo. Está bien, diez mil. ¿En efectivo? No sé si pueda confiar en usted. Tal vez decide entregarme del otro lado de la frontera. Usted está armado. Sí. Un momento. Ven, me perdonas. Cállate, eres una vil callejera. Pero no dejaría que un perro fuera a la cárcel si pudiera evitarlo. Y menos si hay diez mil dólares. Oiga, no quiero traer encima tanto dinero. Llévelo a usted. Creo que puedo confiar. Y quédese con ella. Aceptaré su oferta. ¿Cuándo salimos? Ahora. Tienes tres minutos para vestirte y reunir provisiones. ¿Qué trae ahí? Ropa interior. Para mucho tiempo. ¿A dónde vas? Me iré enfrente con usted. Usted y Meg viajarán aquí. Yo voy a conducir. Se equivoca. Quiero viajar junto a usted. Oiga, amigo, vamos a entendernos. Desde ahora hará lo que yo diga y lo hará de inmediato. Cuando usted no acepte órdenes, dejaré de viajar. Y cuando deje de viajar, ya no tendrá salida. ¿Lo entendió? Sí, me parece que sí. Sube al remolque. Cuando arranque el motor, apague la luz. Y no vuelva a encenderla. Tengan. Traten de dormir. Creo que puedo confiar en ustedes. ¿Qué es esto? ¿Paja? Por si le interesa a Cameron, su esposa se ha comportado como una dama. Bueno, soy un simple granjero y no sé lo que es una dama. Pero si usted lo dice, lo felicito. ¿Crees que nos pueda traicionar? No. No tiene la experiencia que tenemos tú y yo. Jamás ha robado a nadie. Hará lo que ha dicho. Cuenta con ello. Casi te convirtió en mujer honrada, ¿eh? ¡Gracias! Si dispara ahora, le aseguro que no llegará viejo Denning. ¡Gracias! 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 No muevo un músculo, puedo herirlo. No levante la cabeza o le haré un rasguño muy profundo. ¿Qué le pasa, Cameron? ¿Había visto un cuchillo como este? No, creo que no. Los usamos para matar pavos. Se mete por la base de la garganta y luego arriba hacia el cerebro. Realmente es muy fácil. Lo he hecho muchas veces. Espero que la novedad haya pasado. Va a haber momentos en este viaje en que no podamos vigilarnos. Cuando estemos durmiendo. No me gusta que me apunden con una pistola mientras conduzco. Lo entiendo perfectamente. Ni en ningún otro momento. Si eso se repite, Denning. Ahora a caminar. Va a ser hacia arriba. Echaré el remolque y el camión a la barranca. Tome un bulto. Y tú reúne tus cosas. No cargues más de la cuenta. Soy muy sensible respecto a cosas que no son mías. Cameron, ¿estás seguro que no podemos seguir en el camión? Sí. ¿Y si tenemos que regresar? Si eso ocurre, tu amigo tendrá muchas más preocupaciones. ¿Tendríamos en qué viajar? No pienso dejar ninguna pista. Para cuando llegue al fondo de la barranca, estará tan destrozado que no podrán verlo ni desde un aeroplano. Si hay peligro de que la patrulla no siga, entonces creo que... Le tengo una noticia. Ya nos están siguiendo. Escortamos el camión, por si hace falta. Si hace falta el camión para sacarlo de apuros, será demasiado tarde para todos. Ve allá para que veas cómo cae. Dejé ese maletín de una vez. No tendrá tiempo para cambiarse de ropa interior. Encárguese de lo suyo y yo lo haré de lo mío. Nunca te gustó, ¿verdad? No, no. No. ¡Gracias! ¡Gracias! Tardaremos cuatro o cinco horas en rodear la montaña. Oscurecerá pronto. Nos quedaremos aquí hasta mañana. ¿Qué rayos hacen ustedes aquí arriba? Hola, abuelo. ¡Ven, Cameron! ¡Hola, Ben! Señora Cameron... ¿Qué hacen aquí arriba? ¿Quieren despojarme? No, llevo al señor de cacería. ¿De cacería y los rifles? No hacen falta. Vamos a matar de susto a los animales. Hemos tenido problemas. ¿Y como cuáles? Podríamos ahorrar tiempo si tuvieras una cuerda. Sí, para subir a estos dos. Bueno, el tiempo no cuesta, pero... las cuerdas cuestan mucho cuando no se tienen. ¿Cuánto cuestan? Digamos, dos dólares. Le daré cinco. ¡Por Dios! Por cinco los cargaré yo mismo. ¡Esperen aquí! Hay una piedra allá arriba. Verás, voy a lanzarla... Espera, déjame a mí. ¡Vamos! ¡Muy bien, muchacho! ¡Yo no lo hubiera hecho mejor! Yo subiré. Tú los atarás. Listo, Denning. Usted primero. Abuelo, 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 abuelo. ¡A tal Catrin, ¿quieres? ¡Sí, ven! Espero que no se corra. Tienes los cinco dólares. Tienes los cinco dólares. Denning, sujétese mientras yo tiro. Y use... use los pies cuando pueda. ¡Bájeme, Cameron! ¡Bájeme! 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 Oiga, qué ropa interior tan elegante. Pero qué color tan raro. Es lo que he soñado toda la vida. Me gustaría saber dónde está su mina. Hasta se sienten bonitos. Yo recojo esto. No, no, por Dios, yo no ayudo. Yo no ayudo. Tranquilo, abuelo. Me gustaría hacer esto siempre. No me lo digas. ¿Dónde está la mina de ustedes? Esta por acá, se la enseñaré. Cuida esto, Mac. Ahí la tiene. Lo siento, cariño. Hay que protegerse siempre. Nos hubiera denunciado. Sepúltenlo. Está loco. ¡Sepúltenlo! El telégrama que estaba esperando. El telégrama que estaba esperando. El telégrama que estaba esperando. Más con el informe de huellas. Las huellas en el cinturón de Castleton... ...son de una mujer llamada Margaret Fowler. La condenaron a diez años en Tejachapi por fraude. Salió bajo palabra después de un año. Sus huellas son las mismas de la mujer de Ben Cameron. ¿Cree que Ben esté metido en esto? No sé, pero la mujer es culpable. Ese vestido estaba en su cabaña. En cuanto a Ben, ¿por qué no? Vendió su rancho y se marchó la noche del homicidio. Ben estaba conmigo cuando trajeron a Castleton. Quizá Cameron ayudó a su esposa a escapar. Después de dejarlo con ese Catrín, Tenning. Así suele ser Ben. Sí, era lógico. Conozco a Ben y ya sé dónde tratará de cruzar la frontera. Pero no hay que hacerlo. No hay que hacer. No hay que hacer aquí. Conozco a ser ver. ¿Por dónde? A la derecha. ¿Por qué no va a la cabeza? Si quiere matarme, quiero que sea de frente. ¿Por qué? No, 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 no. ¿Para qué? Para descansar. Luego seguiremos viajando. ¿Vamos a caminar de noche? Toda la noche. No está exagerando un poco, Cameron. Su esposa está cansada. Cargue sus cosas. Mañana podrán descansar todo el día. Yo podré caminar junto con usted el tiempo que quiera. Pero quiero saber el por qué. Hay que cruzar la parte superior de la reservación. Si lo hacemos de día, pueden vernos. Tenemos que hacerlo de noche. Sí, es razonable. ¿Qué tan lejos estamos de la frontera? Muy lejos. Voy a buscar el mejor modo de bajar. No me tardo. Lamento lo que pasó con él. Con el viejo minero, cielo. Tenía que hacerlo. Nos habría delatado. Tú lo sabes. Claro, así es. Todo se habría perdido. Quedaríamos detenidos en 24 horas. Tú habrías regresado a la cárcel. También yo. Jamás nos hubiéramos reunido. Tuviste que liquidarlo. Así es. Y el hombre que arrollaste no fue accidente, ¿verdad? Tuviste que matarlo también. Mi cielo, lo primero que te enseñan en la infantería es cubrirte siempre. Salvar tu vida. Tiene que ser así. Parece que es una virtud. Como si fuera el deber cristiano matar a quien nos estorbe. Un momento. ¿Por qué hablas en plural? Tú nada tuviste que ver. Somos pareja o no. Jamás has sido tú o yo. Siempre has sido nosotros. Y siempre seremos nosotros. Quiero que olvides el pasado, cariño. Piensa en el futuro y en otros juntos. En cuanto nos deshagamos de ese marido tuyo. Deshacernos de él. Un momento, cariño. No soy un asesino nato. Yo no suelo andar buscando problemas. No tengo nada en contra de Cameron. Y dudo que tenga algo en el futuro. Dijiste deshacernos de él. Me refería cuando cruzáramos la frontera. Le pagaré, le diré que nos queremos y nos marcharemos tú y yo. Mardot, trae los 10 mil dólares. Mételos a su mochila para que los vea cuando vuelva. ¿Y eso para qué? Para irnos tú y yo. Ya no nos hará falta. ¿De modo que ya cruzamos la frontera? No, pero estamos cerca de ella. ¿Como cuánto? ¿Recuerdas lo que dijo Ben de la reservación hace poco? Sí. Hemos estado ahí, Ben y yo. Es un valle largo y angosto con muchas granjas indígenas. La frontera está al otro lado, por allá. ¿Como qué tan lejos? Cinco millas, tal vez menos. Ben no hace falta. Podemos ir solos. Pon el dinero en su mochila. Vamos, cielo. Es algo que hemos esperado muchos años. Vamos. Nunca nos hemos podido alejar mucho de San Francisco, ¿verdad? Yo no me quiero alejar, vida. No de esa parte. Quiero alejarme de los demás. Se acabó engañar a los tontos. Se acabó andar como ladrones. Desde ahora seremos tú y yo. Acérdate. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No te asustes, hijo. No te haré daño. Vaca gorda. Hay que pagar. Suelta el arma, Denning. Levátala. Y dámela. Pague la vaca al muchacho. ¿Cuánto es? Cinco de los billetes que trae en el bolsillo. ¿Quinientos dólares? Estábamos cazando y llegamos aquí por error. No nos acuses, ¿eh? No. Ten tu rifle. Ya no queremos molestarte. Vamos por las cosas que dejó. ¿Por qué no cruzamos la frontera para que me vaya lejos? ¿Qué tan cerca cree que estamos de ella? Yo diría que como cinco millas. ¿Cinco millas? ¿Por qué la miras? ¿Ella le dijo eso? No sabe nada. Nunca ha estado aquí. Nos esperan dos días de caminata. ¿Por qué lo hiciste, Meg? ¿Por qué algo te ha pasado, Nardo? Algo terrible. Creí que lo primero fue accidente y ahora se quedó. Eres asesino. Seguimos siendo pareja. Yo asesino y tú quieres que el juez asesine por ti. Ven, debí decírtelo antes. Él es... Yo sé quién es. Guardo su foto. Estaba enamorada de usted. Y lo sigue estando. Sí, claro. Ojalá y que no se enamore de usted, Cameron. Porque tendrá que vigilarla el resto de su vida. Lo que hacen una vez, lo hacen dos. Vámonos ya. Aquí nos detendremos. Podemos dormir hasta las doce. Usted allá, nosotros aquí. Espere, no se moleste. Monten휘. ¡Papá! ¡Suscríbete! Ven... Parece que soy mal agüero para todos. Él me ama y traté de hacer todo para que lo detuvieran. Te felicito. Parece que estás ansiosa de volver a la penitenciaría. ¿Por qué lo hiciste? Quería liquidarte. Tenemos mucho en común. Yo quiero liquidarlo. Me he curado de él, Ben. Sí. ¿Quién sabe? No abrigue duda alguna. Cuando no se puede resistir ni el pensar que la toquen a una, se está curada. Vámonos, Ben. Yo quiero regresar a mi casa. No es sencillo. Estamos metidos en dos crímenes. Habría mucho que explicar. Además... ...quiero estar presente cuando muera, Denny. Ben. Lo he dicho todo. ¿Lo matarías, acaso? Escucha. Tengo un rifle envuelto en esa manta. ¿Sabes por qué? De lo contrario, lo mataría cien veces diarias. No, por el botín. No. No sólo por el botín. Aunque si lo hay, no pienso abandonarlo. ¿Y tu brazo? Está muy hinchado. Y duele. Es normal. Anda, trata de dormir. ¿Qué te pasa, me? Mi brazo. ¿Qué te pasa, me? Me duele. Oye. Tienes fiebre. ¿Por qué no me lo dijiste? No lo sabía. Vamos a refugiarnos en esa cueva. ¿Puedes caminar? Siéntate. Siéntate. Quítate esto. Déjame ver tu brazo. ¿Cómo está? No me gusta. Está infectado. ¿Qué viste? Decírmelo. Todo está mojado. No se ponga cómodo. Hay que traer leña. Tráigala. Si es necesario, dispara. Necesito algo seco para hacer fuego. Muy fácil. ¿Tiene algo que esté seco? Yo me he mojado tanto como usted. Está bien, Denning. Deme eso. Está loco. Tengo que hervir agua. Tiene un brazo gangrenado. Deme mis diez mil. Nueve mil quinientos. Compró una vaca, ¿no? ¿Cree que ella quemaría diez mil por usted? No es posible que haya nacido torpe. Debe haber estudiado. Toma, vigílalo. No. 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 Creo que con esto podremos encenderlo. Vamos, Denin. Deme más dinero. No. No tendré mejor excusa para liquidarlo. Eso tendrá que hacer. No se mueva. Meg, el rifle. No se mueve. Voy a fallar. Me hecánimo. ¿Te puedo herir? Hazlo con calma. Recuerda lo que te enseñé. Lo felicito. Gracias. ¿Y a ti? Ven, amor. Vamos. Eso es. Con calma. Acuéstate. Encenderé el fuego enseguida. Anda, acuéstate. No, no, no. Una gran ventaja para todos es que sobra el dinero. Por cierto, Denin, ¿dónde consiguió este botín? Un amigo mío me lo encargó. Lo perseguían y... Yo se lo guardé, por si acaso. Y claro, cuando lo buscó, usted ya no estaba. Sí, así es. No lo conocía muy bien, ¿verdad? Me conocía muy bien. Era mi mejor amigo. Escucha, amor. Da la vuelta con cuidado. Calma, calma. Será muy rápido, no te preocupes. No, no te preocupes. Levántalo un poco. Así. Ahora, cielo, esto está muy caliente. Tranquila. Tranquila. Eso es. Ahora, esto te dolerá mucho. Grita cuanto quieras. Ya, ya, mi amor. Ya, un momento. Ya. 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 Ya, ya, ya. Ya. Ya, ya, ya. Ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya... Ya, 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 ya. No tengo que curarte. Eres valiente. Ya pasó todo. Calma, calma. Te quité la carne muerta. El dolor pasará pronto. Gracias. Perdona que te haya lastimado. ¿Por qué tan nervioso, Ben? Voy a salir a buscar leña. Sabes, si estuvieras en una isla desierta con ese hombre y no hubiera más que piedras, él se llevaría todas las piedras de su lado. ¿Cómo te sientes? Ya mejor. Estarás como nueva para cuando pase la tormenta. Ben. Sí. Si tuviera que volver a la cárcel, me esperaría. Cariño, hasta que cumpliera cien años. Regresemos al rancho. Es que ya no tengo rancho, lo vendí. ¿Qué cosa? Sí, a Floyd Barry. ¿Cuándo? Cuando fui al pueblo a buscarte. Pero... querías mucho ese pedazo de tierra. No, ya estaba harto. Además, pensé que eras tú el rancho. Y creo... que te escogí a ti. Oh, Ben. Tengo... tengo... miedo. Dile que se quede con el botín. Pero, cielo... hemos visto dos homicidios. Él querrá matarnos y... el dinero ya no tiene importancia. Salvo que crees que tú te vas a quedar con todos. Bueno, no voy a dejárselo a los coyotes. Estamos en apuros, cielo. Necesitamos dinero para salir de esto. No dinero sucio, Ben. ¿Qué puedes hacer con él, salvo huir al resto de la vida? Me gustaría... comprarte cosas. comprarte zapatos nuevos. Quizá... trescientos vestidos color de rosa. Perdonen. Debí llamar antes. ¿Cómo está el tiempo? Mojado. Quiero fuego de su fogata. Oiga... le costará 25 mil dólares. Es demasiado caro. Además, la tormenta se está alejando. ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? Estoy pensando que soy un torpe. Estoy despierto para vigilarlo. Es usted el que debería vigilar. No yo. Que descanse, Cameron. Qué pena que no comparta mis hermosos sueños. Bien, señor. Muy bien, señor. ¡Suscríbete! Ven. Tengo frío. ¿Así está mejor? ¡Suscríbete! Sigue lloviendo en San Felipe. ¿Qué tan lejos está la tormenta? Como a cinco millas. San Felipe está a diez millas al sur de la frontera. Sí. Debemos estar en México ahora. Desde ayer. Mech, ven acá. Quieta. Voy a disparar. Sí, yo lo sé. Pero ella se queda aquí. ¡Vámonos! 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 ¡No! ¡No! ¡No te atrevas! ¡No te atrevas! ¡Aléjate de él! ¡Lonardo! Descuida. No usaremos municiones que puedan hacer falta. ¿Cree que puedan sobrevivir en la región? Por supuesto. Con algo de trabajo. Sí, claro. Es hombre muerto. Y tú morirás, Meg, si te quedas. Preocúpate por ti mismo. Estaré bien. No tengo el brazo infectado. No tengo la pierna cubierta de rocas. Pero sí tengo arma, así que... estaré bien en tanto siga hacia el sur. ¿Qué opinas? Es muy posible. Más lo será si me da algunas instrucciones. Haré algo más que darle instrucciones. Le daré otra salida. Por la cañada como a dos y media millas. Verá un camino. Va hacia la izquierda. Sígalo. Lo llevará a un poblado indio llamado Santa Isabel. Cuando llegue... déle diez dólares a alguien y... vendrán a ayudarnos. Haría lo mismo por mí, supongo. Eso no interesa ahora. Lo único malo con Santa Isabel... es que está en dirección opuesta a donde usted se dirige. Lo imaginé. La otra salida es... que al llegar al camino... hacia su derecha... podrá ver lagos de Zapitán. Tienen un servicio de avión. En dos horas... podría estar camino a la Ciudad de México. Eso sí me gusta. ¿Por qué no le dice que me acompañe? Necesita al doctor. No tienen que morir los dos. A no ser que así lo quieran. Tiene una lógica extraña, Meg. Empácate en sus cosas y ve con él. No. No vas a salir con vida, Meg. Eso me tiene sin cuidado. Me quedaré contigo. ¿Lo prefieres a él muerto que a mí y vivo? Eso es, justamente. No. Debí matarlo mientras le apuntaba. Trae... una rama o algo así. Saca la tierra de debajo de la roca. Todavía no nos ha derrotado. Voy a perseguirlo. Voy a perseguirlo y a matarlo. Gente de esa no debe seguir viviendo. Síganlo. Lo llevará a un poblado indio llamado Santa Isabel. Dele a alguien diez dólares y vendrán a buscarlos. La otra salida es... hacia su derecha. Verá lagos de Zapitán. Tienen un servicio de avión. En dos horas podría estar camino a la Ciudad de México. Un poco. Un poco... Un poco más, Meg. Ya... Ya casi... no. Ven. ¿Qué te pasa, cielo? Ya no puedo más. Estoy muy cansada. Vamos, ya no falta mucho. Ánimo. Ánimo, cariño. Esta noche descansaremos ahí adelante. Anda, camina. Es una esposa. Es una esposa. ¡Alto! No veo nada. Mira, el río está lleno de dinero. ¿Y si viene la policía? ¿La policía? Suba en el camión. Vamos, sube, hijo. ¡Deprisa! ¡Vamos! 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 ¿Dónde? ¿Penqué? Mira. Un billete de a cien dólares. Está mojado. Pino del río. Pino del río. Algo le pasó a Tenning. ¡Ven! Ya no quieres al hombre. ¡Quieres el dinero! Mezga. ¡Ven! 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 Estén. Está desecho. Ahí hay un camino. ¿Entonces no iba, Zapitán? Iba a Santa Isabel. Iba por ayuda. ¿Qué te parece? La primera cosa decente que hizo en años y lo malo hizo eso. Lo siento, Ben. Llora, Carmen, no te hace falta. Si ese hombre te quería, creo que lo demostró. Se merece tu llanto. Y ahora, adelante. La primera cosa decente que hizo en años y lo malo hizo en años y lo malo hizo en años y lo malo hizo en años y lo malo. La primera cosa decente que hizo en años y lo malo hizo en años y lo malo hizo en años y lo malo hizo en años. La primera cosa decente que hizo en años y lo malo 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 hizo en años. Amén.